¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de su perfumería original Tijuan Outlet. Amigos, el tema que íbamos a tener el día de hoy. Un poco contento muchachos porque me acaban de regresar a la tienda, a la sucursal donde me gusta estar. Pues bueno muchachos, vamos a empezar con el tema del día de hoy y va a ser como ya lo vieron en el título. ¿Cuál es la diferencia entre los Chanel Tester y los Chanel que son de caja regular? Más que nada hago este vídeo muchachos, emocionadísimo porque ya me lo habían pedido mucho tiempo. Ya 2, 3, 4, 5 personas me habían dicho por ahí, tanto en la página de Facebook como también aquí en YouTube. ¿Cuál es la diferencia o cómo reconocer un Chanel Tester? Tester hay muchísimos pero en esta ocasión vamos a tener que hablar de los Tester Chanel. Así que antes de comenzar el vídeo muchachos, tengo todas estas presentaciones que voy a estar demostrando. Son diferentes y les voy a dar cada característica que es necesario saber acerca de cómo agarrar el perfume. Depende de cuál perfume Chanel Tester sea. Tengo varios ejemplos pero antes de comenzar con el vídeo muchachos, déjenme decirles que este vídeo es traído a ustedes más que nada por la nueva promoción que acabamos de poner de Savage de Dior para hombre. Es un perfumote grande, tamaño más grande que existe que es 200 mililitros Jumbo y que tiene el precio únicamente de $1,999 pesos. Recuerden pues que si quieren contactarnos para tener esta promoción pueden hacerlo directamente en nuestra página de Facebook donde acá abajo en el link del vídeo que es este, pues obviamente va a tener el enlace para que vayan a comprarlo. Habiendo dicho esto muchachos, vamos a comenzar con el primer perfume que vamos a destapar y es nada más y nada menos que el muy glamuroso, el muy sexy, el muy irresistible Chanel No. 5 o Chanel No. 5 como ustedes lo conozcan. Pero no es cualquier Chanel No. 5 o No. 5 sino que es el Chanel O de Toilette O de Toilette o Agua de Tocador como lo conozcan porque luego me regañan muchachones, muchachonas y lo primero que podemos ver acerca de cualquier perfume Chanel Tester es que todos los perfumes Chanel Tester muchachos traen 100% una cajita. Muchas personas, mucha gente, muchas que venden perfumes por así decirlo o muchas personas que se dedican o nos dedicamos a vender perfumes tienen que saber que todos los perfumes de la marca Chanel siempre van a tener una caja que es blanca si es un Tester 100% legítimo porque luego dicen que los Tester no traen caja o bien que vienen usados y más que nada este vídeo pues es para de mentir eso. Así que, primera opción, el Tester de Chanel siempre va a traer una caja que es esta que tenemos aquí que es esta que yo tengo aquí en mi mano y es que es 100% blanca. Hay algunas veces, muchachos, que traen esta etiquetita que tiene aquí enfrente es una etiquetita que trae toda la descripción del perfume que dice, por ejemplo, esta, ¿no? Dice Chanel No. 5, Paris, con toda su descripción y lo que debemos de resaltar, muchachos, los que debemos de conocer y estar atentos es que en esa etiqueta que tiene el perfume, que tiene la caja del perfume dice la leyenda Demonstration and Tester not for sale en algunos idiomas como por ejemplo inglés, también puede estar en francés puede estar también hasta en español a veces en el caso del Chanel No. 5 que tenemos aquí en la mano lo trae en francés y en inglés una vez destapándolo, muchachos, tenemos que ver que el perfume también en la etiqueta diga hecho en Francia y una vez destapándolo, muchachos podemos apreciar que al igual que el perfume que es para la venta es exactamente el mismo perfume que dan para la venta pero ojo, aquí es un pro muy bueno de saberlo es que el perfume Chanel, que en realidad es Tester siempre va a decir en la etiqueta siempre va a tener una etiqueta en el perfume que diga Tester not for sale y es esta misma que les voy a estar mostrando en una foto ahorita y dice exactamente lo mismo que la caja tiene su número de descripción tiene el logotipo de la marca Chanel dice dónde dice dónde está hecho y también puede decir algunas cosas y lo más algunas cosas más y lo más importante, muchachos que es lo que en realidad lo hace que el perfume sea un perfume auténtico al 100% es que trae un código de barra que trae un código de cuatro dígitos en la parte de atrás de abajo que ahorita les voy a estar poniendo en una foto de cómo se ve que debe de coincidir también con la caja y eso quiere decir que el perfume es 100% auténtico y que es su caja 100% auténtica porque aunque sea una caja blanca, muchachos esto quiere decir que en realidad es de este lote y es de este perfume que les estoy mostrando así que característica número uno, muchachos es que el perfume coincida con la caja y trae una etiqueta tanto en el perfume como en la caja que esas dos cosas coincidan y es un pro muy bueno al saber o al darte una idea de que te están vendiendo un tester 100% original otra cosa, muchachos, que les quería mencionar que ya les he dicho en otros videos y dicen, oye, pues los perfumes entonces no son originales, los testers claro que son originales, muchachos claro que son originales el problema aquí es que han afectado mucho la creencia acerca de un tester y lo han puesto como un ejemplo de un perfume que en realidad no trae tapa que en realidad no trae caja pero nada que ver con eso, muchachos un perfume tester y más de Chanel siempre va a traer su caja y algunas veces su tapa en dado caso de que no traiga tapa, muchachos hay una manera muy fácil de caracterizar un perfume tester y que es, dijeran ustedes si no trae tapa bueno muchachos, en el caso de Chanel para las muchachonas que se pongan ahí y los muchachones también que se pongan ahí a ser observadores antes de comprar en cualquier sitio de internet antes de comprar a cualquiera persona es que si el perfume no trae tapa como es el caso de este Allure de Chanel que tenemos aquí es que va a traer el taponcito blanco que pueden apreciar en la parte de arriba del perfume haciéndolo pasar como una tapa ese taponcito blanco que trae no es una tapa como tal pero cumple la función del mismo no se esmeran en poner una caja al menos no a la marca Chanel en algunos perfumes ¿por qué? porque entre más económicos salga producir este tipo de perfumes mejor es ¿por qué? porque en fin y al cabo es un regalo a las tiendas departamentales o a las tiendas que les compran este tipo de perfumes por cantidades generosas así que vamos a pasar a destapar otro perfume, muchachos y este va a ser un perfume muy vendido un perfume muy gustable y un perfume sumamente bueno que es Coco Chanel Mademoiselle en Eau de Chalet este perfume que está aquí es uno de los perfumes más vendidos de la marca más vendidos alrededor del mundo y más gustables para todas las niñas para todas las muchachas y para todas las señoras jovencitas que lo han comprado así que aquí lo tenemos vamos a pasar a destaparlo y luce más o menos así al igual que los anteriores, muchachos caja blanca este no trae la no trae lo que es la etiqueta de enfrente pero claro que trae su número de confirmación atrás del perfume y por abajo de la caja que deben de conseguir totalmente al ser un perfume totalmente original de la marca Chanel le va a ser un perfume tester original así que vamos a pasar, muchachos con uno de los últimos y es por qué algunos perfumes tester, otro tip traen el cartón de adentro de diferente color bueno muchachos algunos podemos apreciar que los traen negros algunos los podemos apreciar que los traen blancos y algunos los podemos apreciar que los traen en color guinda al menos en Chanel los traen de esa manera ¿por qué? porque la fabricación del perfume es exactamente la misma y el perfume que pongamos usted como ejemplo vaya a comprar un perfume el buen Allure Sensual de Chanel en su caja tradicional también va a traer el cartoncito color guinda que trae aquí así que muchachos estas fueron unas de las características espero les ayude mucho si es que les ayudó este video o si es que les gustó esta lección estos consejos espero y me brinden toda su ayuda todo su apoyo dándole like al video eso me ayuda bastante a seguir subiendo contenido similar a este recuerden que de la vista nace el amor del olfato la pasión yo soy Rosendo Duarte síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer abajo del video en la descripción del video recuerden que de la vista nace el amor del olfato la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye 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 ¡Gracias!